Muy buenas gente, aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video Eh... Y ayer, ¿qué comentaron ayer? A ver, si aparece Gravi se acaba el video, YouTube se acaba el video Si veo a mi papá el video termina Google, nada. Bueno Gaviota vamos a ayudarte a buscarlo, ¿vale? Vamos a ayudarte, aquí está Mira, justo aquí está tu papá Joder, que rápido, ¿no? Joder, que rápido, ¿no?